Hemos hecho el asesor de que la COVID-19 pueda ser caracterizada como una pandemia. En la pandemia, lo que nos corresponde a nosotros para tomar medidas cada vez más rápidas es la declaratoria de una emergencia sanitaria. Mire Javier, la emergencia sanitaria, tal como consta en el acuerdo ministerial, se extenderá durante 60 días. Entre las medidas tomadas por la emergencia, se restringió el ingreso al país por 21 días. Por eso, dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. En el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2. COVID-19 Hola, bienvenidos todos a otra cuarentena en el librero de Alejandría. Mientras nosotros los mexicanos estamos tomando su sana distancia, algunos países están tomando su cuarentena. Ok, estoy esperando el remate. Es que es un perfecto chiste. Hoy no es remate. Bueno, la cuarentena que tomó China en Wuhan tras descubrir el brote de COVID-19 es una medida que han tomado los países a lo largo de la historia desde la peste negra que ha resultado para aislar a los infectados y proteger a la población que no está infectada. Bueno, hay que remontarnos a uno de los focos actuales de COVID-19, Italia, exactamente en Venecia. Venecia era uno de los puertos en 1327 que más recibía mercancías de la ruta de la seda. La ruta de la seda era una vía de comercio entre Europa y Asia. Estos dos continentes se conectaban por esta ruta y traían un intercambio muy grande de culturas y de mercancías. Bueno, no solo de mercancías. Se dice que de Mongolia trajo una bacteria, la bacteria de la peste negra, en una de las mercancías y llegó a Europa. Bueno, Europa estaba sufriendo la peste negra, esta enfermedad que causaba bultos en las axilas, en la ingle y en otras partes del cuerpo. Eran bultos llenos de pus y morias. Si no se preocupan por el COVID-19, bueno, preocúpense, pero preocúpense más por la peste negra. Esa sí era dolorosa y te mataba alrededor de en dos semanas. Bueno, Italia estaba sufriendo mucho, pero Italia no es como la conocemos hoy en día. Eran reinos. En ese entonces estaba la República de Venecia. La República de Venecia era uno de los centros más importantes en cuanto a comercio. Era un puerto donde llegaban barcos en el mar Mediterráneo y se intercambiaban más mercancías. Pero Italia dijo, hasta aquí. Se me están muriendo muchas personas y se me murió la mitad de la población. Por eso puso un hasta aquí. Mandar a las personas enfermas fuera de la ciudad. Esta medida no funcionó muy bien y entonces, al mandar las dejas de la ciudad, no les funcionaba y entonces no dejaron pasar a los enfermos a la ciudad. Tampoco les funcionó. Cuando los italianos dijeron, va, 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 hasta aquí. Pues dijeron que hasta ahí, porque su plan no le estaba funcionando. Exluir a los enfermos y dejarlos fuera de las ciudades no estaba funcionando muy bien con la tasa de mortalidad. Ni tampoco le estaba funcionando no dejar pasar a los enfermos. Su gente seguía muriendo. Tanto así que se murió la mitad de la población. Esto fue preocupante y dijeron, no. No me está funcionando. Voy a aplicar el primer trentino. ¿En qué consistía el trentino? El trentino es un aislamiento de 30 días de los enfermos para que no contagiaran a la gente sana y de la gente sana para que no fuera a contagiar. Ellos sí mantenían su sana distancia. Perfecto chiste. Bueno, cuando mantenían su sana distancia, no eran contagiados y la tasa de mortalidad bajaba y los infectados bajaban. Esta medida fue muy popular y en Venecia fue donde se le aplican 10 días más a este trentino. Como se le conoce como trentina, en este caso pasó a ser cuarantina. Así es, cuarantina. Así es, cuarantina. Así es, cuarantina. Se le ganaron estos 10 días y en el puerto mantenían a los mercaderes que venían en barcos, los mantenían 40 días. Los mantenían 40 días ahí para ver si no presentaban algún síntoma de enfermedad de la peste negra. Entonces, si alguien mostraba algún síntoma... ¡Ah! ¡3312! ¡Tenemos un 3312! Lo regresaron para su casa y decían, aquí no pasas. A los que están saludables podían bajar sus mercancías y también podían bajar ellos. Bueno, ahora que sabemos el origen de la cuarentena, por favor, mantengan su sana distancia. Y el próximo video también va a tratar de una cuarentena que no se esperaban. Bueno, que al menos yo no me la esperaba y que no es muy popular. Para darles una pista, sale este señorón. ¡Carl Sagan! Gran acento, ¿eh? Estoy haciendo mucho de esto de los clientes. Pelotín desapareció, no sabemos dónde sale. Para encontrarlo, denle like y suscríbanse. Suscríbanse, ha de estar por aquí el botón. Aún no lo sé poner, pero debe de estar aquí. Aquí. Por aquí. No sabemos. Compartan esta información. No compartan fake news, como dice Donald Trump. Fake news. O algo así. Y sigan atentos al canal porque ahora sí vamos a estar subiendo videos. Ya los maestros me dejaron en paz. Ya no han estado mandándome tareas. Sí. Maestros, muchas gracias por ya no mandarme tareas. Ya no manden más. Bueno. De parte del libro de Alejandría, esto es todo. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!